Llaman a la puerta de la hora que yo estoy Entre las cuatro paredes de mi habitación No es impudente que menos que siente Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejar el reír Que los minutos me acechan aquí todo en Cristo Que arde de todo espíritu y desesperanza Ven que nunca imaginaba como era tan sola Que no estaba fácil cuando te derrotan Que no sé qué será Aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo este corazón? Vencido, vencido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezas y todo lo voy? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarme si nunca perdí? Llama y devuélveme todo un día Esta locura de verte se vuelve a ser Cuando me baden las cosas y las tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera del control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como era estar sola Con la que no está tan fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezas y todo acabó? ¿Cómo olvidarme si nunca perdí? 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 No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Y qué le digo yo este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezas y todo acabó? ¿Cómo olvidarme si nunca perdí? Ah, 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 ah Digo yo este corazón Si tú te has ido Y yo lo pedí ¿Por dónde empiezo Si no lo acabo?